Porque usted debe estar bien informado día con día, ORP Comunicaciones presenta la mejor información en ORP Noticias. Y es necesario que reconciliere la ley que rique ganado los precios de la gasolina. Por ello, profesores, como trabajadores de la que estamos presentando, vamos a hacer nuestra manifestación de la cifra del palacio principal del asa del combustible. ¡Gracias! ¡Gracias!